Buenas noches. En este domingo de la octava de Pascua, segundo domingo del tiempo pascual, invito a que hagamos juntos oración. Señor Dios, cuya misericordia es eterna, Tú que reanimas la fe de Tu pueblo con la celebración anual de las fiestas pascuales, aumenta en nosotros los dones de Tu gracia, para que comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado, la grandeza del Espíritu que nos ha reengendrado y el precio de la sangre que nos ha redimido, por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo. Y para concluir, pongámonos en las manos amorosas de María Santísima diciendo, Bendita sea Tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A Ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, y dame Tu bendición, todas las horas del día y también las de la noche. Virgen Sagrada María, que las recibo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la divina misericordia de nuestro Señor Jesucristo se extienda sobre nosotros en cada momento, para que nunca nos falte trabajo, casa, vestido, sustento, ni los santos sacramentos en el último momento. Que tengamos todos un bendecido descanso en este domingo de la divina misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Amén.